Crecio en el compromiso de una raza vigente Con el cielo en los lagos, todo el viento en la voz Con una fe de siempre nutriendo primaveras Y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor Se bautizó en la gloria del agua cantarina Venida de la nieve divino manantial Y en la pehueña madre nació su flor extraña Que al soñar lejanía se echó la vida andar De Eugén es compromiso que lo diga la patria Porque humilde y mestizo sigue siendo raíz Del árbol de esperanza, maná cordillerano Que madura en Guillén El fruto más feliz Y su talla y el mapuche Hoy es canto al país Melquín, país, país Melquín, país, país El porqué de su idea entró a mirar distancias Y descubrió otra aurora de pie sobre el lanín Y vio por vez primera la piel de hombres distintos Y sin perder su estirpe fundió una nueva piel Un presagio de machis le corre por la sangre Multiplicando panes igual que en Guenechen Su vocación de pueblo palpita en los torrentes Y estalla en soles lejos con otro amanecer De Eugén es compromiso que lo diga la patria Porque humilde y mestizo sigue siendo raíz Del árbol de esperanza, maná cordillerano Que madura en Guillén El fruto más feliz Y su talla y el mapuche Hoy es canto al país Deu quinto país, 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 país